sufre tremendo accidente en las estrellas bailan en hoy resulta que el día de ayer Maite Carranco y Juan Ángel tenían su presentación, su coreografía ya saben, sus presentaciones como todos los días y pues ellos estaban ahí, de hecho iban a bailar la de una muchacha chula de Chihuahua, una machaca, esa canción, no soy cantante, ya saben y pues ahí estaba muy padre la coreografía y todo y ellos ya tenían bien montada su coreografía, les salía muy bien tenían esta cargada, que les voy a mostrar ahorita, tenían esta cargada muy así, que yo, ustedes dirán ay claro que no, pero yo creo que si tenía un grado de dificultad alto ¿por qué? porque pa' empezar no son bailarines profesionales y hasta al mejor bailarina en algún momento le pasa y pues pa' terminar mijos, pues en cualquier momento pasan los accidentes y pues pa' muestra un botón les quiero explicar, ya saben que yo videos no les puedo poner porque Facebook luego se pone roñoso pero les traigo los screens mira Chimino, vamos a ponerles la primera imagen la cargada consistía en que Maite a la hora de dar el salto la sostenían, o sea, la sostenían con los dos brazos es decir, sus piernas quedaban abiertas sobre los brazos y de ahí Maite bajaba el torso hasta el piso como se ve en la imagen pero si ustedes alcanzan a ver, la cabeza de Maite equilibra súper bien ¿no? y entonces ella tenía que pasar por ahí y después bajan los pies y ya saben ¿no? termina de dar la pirueta completa perdona la gente de TikTok, es que no van a poder ver mucho vayan y síganos ahí a Facebook como Vicky Mitch para que puedan ver pero bueno, ahí está entonces, este video del que saqué el screen precisamente es el video que sacan en el programa porque obviamente Maite pidió que se pasara el ensayo donde ya tenían bien montada la coreografía para que vieran que la cargada les había salido súper limpia que la coreografía estaba súper bien montada que habían dado lo mejor de ellos pero, cosas pasan vente Chimino porque justamente, justamente previo o sea, hagan de cuenta supongamos el día de ayer se presentaban ellos ensayaron 6 de la mañana y a las 6.50 era de 10 veces que ensayan era la décima vez ¿no? 9 veces anteriores todo les había salido estupendo, perfecto y lo tenían pero en la última de los ensayos que tuvieron sucedió lo que nadie pensó que fuera a suceder porque ya les había salido muy bien Chimino ponles la imagen aquí vemos claramente literal ya están en el suelo los dos la imagen no se alcanza a ver muy bien porque es screen no les puedo poner el video pero quiero que vean algo literal o sea esto que ven aquí es la cara de Juan Ángel y aquí abajo ya está la cabeza de Maite o sea, neta en la imagen pasada que les puse donde sobre las piernas de Juan Ángel se ve Maite que alcanza a librar perfectamente el suelo en esta ocasión ya no lo hace así literal llega y topa al piso con la nariz y la frente o sea, cae da el cabezazo en el piso terrible terrible tanto que es el golpe que Juan Ángel con el peso ya se va para atrás también vente Chimino porque tengo la otra imagen quiero que ay no, 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 no quiero que vean esta imagen al grado que nada más hay que ponerla poquito Chimino porque luego no sé si Facebook Facebook se ponga roñoso pero bueno ahí pónselos otro poquito por favor ahí está claramente ya listo Chimino como el golpe fue tan fuerte la gente de TikTok aquí está Maite como el golpe fue tan fuerte que yo en el momento en el que vi el video dije esta mujer tiene fractura de nariz o sea forzosamente tiene fractura de nariz no fue nada más el golpe y sangró no o sea tiene fractura de nariz y ruegale a Dios que no sea otra cosa porque de plano ¿no? porque los golpes en la cabeza son muy delicados y pues bueno obviamente su pareja de bailes quedó en shock porque él se sintió súper culpable después de este accidente porque él dice pues es que yo la tenía que sostener sí pero ojo porque justamente la maestra la coreógrafa previo a este accidente le explicó muy bien a Maite y ojo tampoco quiero decir que Maite fue la culpable aquí ninguno de los dos es culpable porque fue un accidente como tal fue un accidente durante el ensayo pero si la maestra les había estado explicando Maite esta es una cargada con cierta dificultad tú o sea tu responsabilidad está en que a la hora que tú subes para que te carguen y vas a bajar tienes que tener mucho cuidado con el torso yo no sé en mi vida he sido bailarina profesional ¿no? pero quiero pensar que es la parte donde los bailarines tienen mayor esfuerzo porque es como cuando tienen que comprimir y apretar su abdomen para ser más vaya como a lo mejor más tieso y no dejar soltar todo el cuerpo completo para que no pasen este tipo de cosas en fin la situación pasó el accidente se dio muy desafortunado Maite tuvo que salir ahí en ambulancia directo al hospital fueron a llevarla a revisión evidentemente ver que había pasado con ella con su nariz y fractura ella claramente lo dice seguramente me van a tener que operar porque fue una fractura de nariz o sea imagínense el dolor ay no yo no quiero saber el dolorón que sentía Maite para ella misma decir seguramente me van a operar esto debe haber sido una fractura de nariz y pues bueno ahí también su compañero de baile le pidió disculpas todavía en la ambulancia le dijo perdóname por favor es que yo quisiera de verdad que si tienen oportunidad porque yo no puedo ponerles el video vayan y lo busquen porque la cara de Juan Ángel es como de por qué o sea por qué a mí por qué y Galilea Montijo en su momento en el programa le dijo no es tu responsabilidad tú no tuviste la culpa pero sé que te sientes mal porque pues desgraciadamente pues él es quien la estaba cargando ¿no? entonces pues bueno aquí no queda de otra más que pues son accidentes que pasan son cuestiones pues literal ahora sí que son gajes del oficio del reality en el que están participando esperemos que Maite no tenga mayores complicaciones que se recupere pronto vamos a ver qué es lo que pasa creo que va a estar bailando con la coreógrafa ahí Juan Ángel mientras no sé qué es lo que vaya a pasar en un ratito más me voy a informar porque ya saben que todo eso transcurre mientras yo estoy transmitiendo pero vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta pareja qué van a hacer qué no van a hacer mientras tanto que Maite Carranco se recupere le mandamos las mejores vibras que todo esté muy bien y pues ya saben que si les gustó este video no olviden dejar sus bonitos comentarios aquí abajo darle me gusta y compartirlo para llegar a más personas hasta aquí la información Chimino ya cortale